Hola que tal fanáticos del mundo de la lucha libre, saludo aquí Ayo Latino y como todo el mundo sabe Ayo es Styles y Homo ganaron el campeonato hace 3 semanas en WrestleMania Pero no lo hemos visto en Monday Night Raw, que ha pasado con esta gente, no se, algo esta mal Realmente suscríbanse, comenten que ustedes opinan sobre esta gente, que esta pasando No hay información, yo estaba leyendo este artículo, no hay información No hay información, lo único que se rumorea en el Wrestling Observer, son rumores De que fueron infectados con COVID-19, uno de ellos, en la compañía Y lo tuvieron que sacar fuera Eso es lo que esta pasando So, básicamente, uno de los luchadores que era cuando se infecto de COVID-19 Y no han podido traerlo en acción a Raw Todo el mundo, yo estuve leyendo el artículo Donde que dicen que Ellos piensan que los Viking Riders Iban a ser contendientes al alto campeón en pareja, ¿no? Y, lo bonito del caso, que durante este periodo Hemos visto una creación de RK Bro RK Bro, RK Bro, que entre Randy Orton y Matt Riddle Se han convertido pareja, ¿no? No sé hasta cuándo dure eso Es algo que hay que estarle dándole el vistazo Entonces, la pregunta del millón es ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Por qué no aparecen en Monday Night Raw? Es algo muy interesante, muy... No sé El rumor es que están con un virus Que lo tienen pasando trabajo Es el rumor que aparenta Ahora ¿Hasta cuándo va a durar esta gripa? No sabemos Tenemos que pegar detalles WWE, por favor, danos detalles Es que ellos no quieren decir Es que lo interesante del caso es Si ellos dicen que hubo coronavirus en WrestleMania Eso va a ser la historia del año Créanme Entonces, ellos son hábiles diciendo No, 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 no No vamos a poner... No, no, no vamos a decir ninguna palabra Vamos a quedarnos callados Que especulen Que den rumores Porque no vale la pena Sortar la lengua Déjame solo comentar ¿Qué opinas sobre la WWE? Cerrando el pico Ignorándonos detalles ¿Cuál es el paradero De AJ Styles y HOMOS? En otras noticias Alberto del Río Y... Y... ¿Adefinen quién? Andrade Sin Alma Aparentemente Tienen un combate confirmado Alberto del Río anuncia Que se enfrentará Andrade Sin Alma En Texas So, aquí hay un artículo Aquí hay un artículo Aquí poco a poco Ha estado tomando nuevas fechas Y anuncios para el 31 de julio Donde tendrá una más El MC Allen, Texas Donde se enfrentará Andrade Sin Alma En un duelo mano a mano Por primera vez Por primera vez Van a ver La gente pedía esto De hace mucho tiempo Andrade contra Alberto del Río Uuuuuh Que combate más brutal Andrade versus Alberto del Río ¿Qué qué? No Espérate 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 ¿Qué qué? Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Mañana Andrade versus Alberto del Río Los dos Ex De las WWE Se van a enfrentar Esto va a estar bueno Yo voy a estar ready Para ver este combate La fecha esta Anoten señora Anoten por ahí 31 de julio 31 de julio Ahí está la fecha 31 de julio En MC Texas MC Texas 31 de julio MC Texas Abelto del Río Versus Andrade Solo dos Ex De las WWE Se van a enfrentar En un ring ¿Quién ganará este combate? Estará muy interesante Ahora En otras noticias La Roca Regala Un millón De dólares En Guacamole Cuando tú no tienes Que hacer Cuando tú no tienes Nada que hacer Con tu dinero Tú lo regalas Cuando tú no tienes Nada que hacer Con tu dinero Tú lo regalas Y de una buena manera No está mal La Roca Definitivamente Es muy buena Una buena persona El tipo Muy buena gente La Roca Regalando Guacamole Dice aquí Dwayne The Rock Johnson Entre hermana tequila Are Tan emocionado Para ayudar Los restaurantes locales Con Wack On The Rock Esto fue Aquí está la cartelera Promocionándonos La Roca Regalando guacamole Para los restaurantes locales Esto va a estar disponible Del 1 A 5 de mayo Qué Loco Así Así es El ex campeón De la WWE La Roca Regala Miles De órdenes De guacamole Desde el 1 A 5 de mayo En New York Y California Wow Qué bueno Qué bueno Qué bueno Por la Roca Haciendo Lo correcto Regalando guacamole Dejen su like Para más Esto ha sido Ello Latino The Rock Regalando guacamole No está mal No está mal No está mal El tipo Es una freaking leyenda El tipo Es una freaking leyenda El tipo es una leyenda Eso te lo tengo que decir Una freaking leyenda Viviente Pero Te estamos esperando En la WWE Rock Ok That's it Bueno señores Dejen su like Para más Esto ha sido Yo Latino Y nos veremos Hasta la próxima Bye